Por un pregustado Me dieron razón que andaba por la tierra de Michoacán Te di la piedra de acá, por un rato en la aguacá Te di la piedra de acá, por un rato en la aguacá Te di la piedra de acá, por un rato en la aguacá Te di la piedra de acá, por un rato en la aguacá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya no quiero vivir, yo ya no vuelvo a más Ya no quiero vivir, yo ya no vuelvo a más Dime feliz que me diga, si cuando regresa Dime feliz que me diga, si cuando regresa Ya no quiero vivir, yo ya no vuelvo a más Ya no quiero vivir, yo ya no vuelvo a más Dime feliz que me diga, si cuando regresa Dime feliz que me diga, si cuando regresa Claudia de Miguel, hombre de mi churri Claudia de Miguel, hombre de mi churri Quiero dejar a tu lado, muy bonita de ti Quiero dejar a tu lado, muy bonita de ti Dime feliz que me diga, si cuando regresa Dime feliz que me diga, si cuando regresa Y me diga, si cuando regresa